Podemos hacer magia con un hilo, bueno tengo aquí un carretel de hilo blanco para que haga un buen contraste con el pullover, voy a sacar un poco de hilo, un poco más, un poquito más creo que ahí está muy bien, voy a cortar y ahora voy a romper el hilo en varios pedazos un poco más ahí está, ahora voy a juntar los pedazos del hilo roto, voy a quedar con uno y el resto los voy a hacer una bolita lo bajo, ahí un poquito, y ahora voy a intentar, a ver si lo podemos dejar ahí, pegada un poquito más y ahora viene la magia, solo hay que soplar y empezar a estirar y ahora el hilo está completamente recompuesto y eso se pide Y ahora voy a cambiar el hilo y